¡Esto es WASHOY TV! Estoy muy contento con este primer día de la Semana Cultural de Japón, la verdad. ¿Y cómo salió así eso, la idea de este show? Este evento es validad, hay que agradecerles a todas las bandas. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal la presentación de hoy día? Super chévere, super bacán, en verdad. Compartir ese escenario así con esa gente maravillosa, cada vez más, quiero bachar un grupo con Kachichi. ¿Qué tal este tipo de experiencia? Primera vez creo, ¿no? Baja porque ha sido bien surtido todo el show, como que ha sido la primera vez que hemos salido con esos trajes tradicionales, Hakama, Kimono, y de hecho yo me sentí super nerviosa, pero toda una experiencia. De la preparación para este día, ¿qué tal ha sido? Intensa esa última al menos, queríamos preparar un montón de cosas especiales, pero el tiempo es corto, así que priorizamos, y creo que uno de los recuerdos más bonitos va a ser el acústico que hicimos de Para Buscar el Sol. Siempre la Semana Cultural nos da oportunidades geniales para experimentar, así que va a estar acá, guardado en el corazón. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal la experiencia de hoy día? Bien chévere. Bien baja, super power, este, demasiado, demasiado fe. La respuesta del público recontra, este, chévere, y, este, estamos muy felices porque ha salido todo un éxito. Mostra, en verdad, este, toda la energía súper, súper buena, positiva, los grupos, Akiné, Cachayí, nosotros, o sea, entrenamos todos, ¿no?, para dar un buen show. ¿Qué tal el proceso? ¿El proceso de la preparación hasta el día de hoy? Más o menos largo, en verdad, varias reuniones de coordinación, este, con Jaime, con gente del staff, ensayos por nuestro lado, ensayos cada una de las bandas por su lado, y al final nos hemos, este, hemos tenido un par de ensayos, este, generales, ¿no?, en conjunto, todas las bandas. Chicos, ¿qué tal el show de hoy día? Nos hemos divertido mucho, y bueno, espero que todo lo que nos hayan visto, se hayan divertido también igual que nosotros. ¿Cómo fue la idea de las cabezas? Como nosotros somos bastante alegres y, en realidad, nadie se opuso a la idea, para nosotros un disfraz, que ya que nosotros un disfraz, dijeron ya, y ya pues, y salieron las cabezas. Hola, soy Takeshi, soy tecladista, y soy un gato. Yo soy Andrés, toco guitarra, y soy una piña. Yo soy Daniela, soy... una flor, un hibiscus, y claro, soy la baterista. Yo soy Heiji Taira, y bueno, mi cabeza es de un chancho. Yo soy Kenichi, toco guitarra sanxin, y este es un goya. Yo soy Nando, soy el bajista, y este es un pescado. ¿Qué tal la experiencia de hoy día? Es la primera vez que se hace un show de este tipo, espero que se, que se siga haciendo, y que se mejore, ¿no? Y que los chicos, más que nada las bandas jóvenes Nike, comiencen a producir este tipo de espectáculo para que la gente se enganche, ¿no? Y hacer que este show salga de esta manera, yo creo que es un esfuerzo en conjunto, ¿no? Que deberíamos explotar más, y que seguir adelante con este tipo de eventos. Un saludo a Washoy TV. Hola amigos de Washoy TV, nosotros somos... Akine. Y nos vemos en el Matsuri. Nosotros somos Okinawa Champuru, y queremos mandar un saludo para... ¡Washoy TV! ¡Washoy TV! Nosotros somos Kachashi, y... ¡Un saludo para Washoy TV! ¡Woo! Un saludo para Washoy TV. Un saludote para Washoy TV. ¡Qué bien! ¡Washoy TV! Gente de Washoy TV, esto fue el J Music Festival. Tuvimos a Akine, tuvimos a Kachashi, tuvimos a Okinawa Champuru. Este show estuvo de lo mejor, y si no viniste, te la perdiste. Pero, todavía tenemos muchas actividades dentro de la Semana Cultural. Así que no se lo pierdan, y con esto... ¡Nos despedimos! ¡Eh! 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 ¡Uh! Esto es Washoy TV. Happy birthday to you. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué estás trabajando yo? Es un té de sakura. Es un té de sakura. Jefe, mírelo. Mírelo. Es un té de sakura. Él me ha dicho que es té o cha de sakura, me ha dicho. Es para calentar la garganta, para que no tenga... La verdad... No, no es. Sí.